¡Liz! 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 Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te doy la Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Cuenta un poco cariño para mí Que ahora eres que tienes Otro amor encontrarás, sabrás lo tienes Que buena suerte Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que te doy la Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvides Que no me pidas A que te olvides A que te olvides A que te olvides A que te olvides